Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Jimena Peña y en este video les traigo la reseña de un libro que me gustó demasiado el año pasado y en verdad quería compartirles mi opinión y muchas cosas de este libro para que ustedes se animen a leerlo. Y les estoy hablando de La hija que no soñaste por Erika L. Sánchez. Y ya sin más por el momento, vamos a comenzar con esta reseña. Y antes de comenzar, hablándoles acerca de qué trata esta novela, puntos buenos, puntos malos, la frase del libro. Me gustaría darles como en mis reseñas un panorama muy general del libro, o sea, cuántas páginas tiene, el costo del libro y esas cosas. Este libro está publicado por la editorial Destino. Su costo es de $248 pesos mexicanos. Tiene un total de 288 páginas y fue finalista del National Book Award 2017, que es un premio bastante importante allá en Estados Unidos en la literatura. Y ya con estas cosas en mente, ya podemos comenzar con la sinopsis de este libro. Este libro nos habla acerca de Julia y Julia no es exactamente la hija que sus padres esperaban. En cambio, su hermana Olga sí. Sin embargo, la vida de Julia y la de su familia cambiará para siempre cuando Olga sufre un accidente y fallece. Aquí hay un paréntesis, esto no es un spoiler, de hecho en la contraportada del libro dicen eso. Entonces no me maten, esto no es un spoiler. Y con este acontecimiento, Julia se empezará a dar cuenta de que su hermana no era como la hija perfecta que sus padres pensaban que era. Además de que con esto va a comenzar un viaje de autodescubrimiento de quién es ella realmente. Y esto es de lo que trata este libro. La verdad es que no me gustaría decirles más. Siento que con esto es suficiente. Porque siento que si les digo más, les estaría arruinando un poco la experiencia que te da este libro. Y bueno, antes de comenzar hablándoles acerca de las cosas positivas y la cosa negativa que no me gustó de este libro. Me gustaría platicarles que este libro es posiblemente el libro con el que más me he sentido identificada de toda mi vida. Y en verdad es sin duda alguna uno de los mejores libros que he leído en este momento en mi vida. Otra cosa que me gustaría agregar antes de comenzar hablándoles más de mi opinión del libro. Es que uno de los temas principales de esta novela es la inmigración. Los padres de Julia inmigraron a Estados Unidos cuando ella era bastante pequeña. Y sin duda alguna es como de estos temas que son como de actualidad. Por lo que hace que este libro sea muy interesante de leer en estas fechas. Y ya con estos dos puntos ya podemos comenzar hablando más acerca de qué me pareció esta novela. Y vamos a comenzar con la única cosa que no me gustó de este libro. Y el único aspecto que no me gustó de este libro es que a veces se puede llegar a sentir como muy lento en algunas ocasiones. Hay veces que simplemente la trama está muy lineal, no pasa nada. Entonces esto puede llegar a que tú sientas que está como medio tedioso y en alguna forma como aburrido. Entonces pues es el único aspecto que no me gustó de este libro. Y ya desde ese pequeño aspecto que no me gustó tanto de esta novela. Por fin vamos a pasar a muchas cosas que me gustaron de este libro y por qué ustedes deberían leerlo. Una de las cosas que más me gustaron de este libro es este misterio que oculta a Olga en toda la novela. Y es que Julia al principio dice que su hermana es perfecta, pero todos sabemos que no hay hijos perfectos. Todos tenemos nuestras imperfecciones. Entonces lo que te atrapa de este libro durante todo el libro... Lo que más te atrapa de este libro es este misterio que oculta a Olga y pues junto a la protagonista vamos a ir descubriéndolo. Y la verdad es que a mí sí me impactó y me gustó mucho este giro que le da Erika a este libro. Otro punto que me gusta mucho de esta novela es cómo la autora aborda el tema de las expectativas que nuestros padres tienen hacia nosotros. Como sus hijos o como sus hijas y cómo muchas veces sentimos que los decepcionamos cuando tomamos nuestras propias decisiones o hacemos algo. Julia en muchas ocasiones siente que decepciona a sus padres por las decisiones que toma o por las cosas que ella hace. Y también siente como un poco de recelo a Olga de cómo muchas veces ella pensaba que ella como que hacía que sus padres se sintieran orgullosos de ella. Y yo creo que con este libro entiendes que tienes que tomar tus propias decisiones y aunque a veces haya veces que decepciones a tus padres pues tienes que tomar tus propias decisiones. Y creo que eventualmente tus padres entenderán las razones por las cuales tú hiciste esto y en verdad es uno de los puntos más fuertes de este libro. Y el último punto que me gustó demasiado de esta novela. Créanme que hay demasiados puntos pero pues siento que este libro, este video estaría eterno. Entonces solamente recapitulé como los que más me gustaron y básicamente razones por las cuales ustedes deberían leer este libro. Y una de ellas es la propia protagonista. Julia es un personaje con muchos matices blancos y negros. La vemos súper feliz en unas ocasiones, luego la vemos muy triste en la depresión. Entonces la verdad es que a Julia sí la sentí un personaje bastante realista con muchísima profundidad que hace que tú sientas como mucha empatía con ella. Y la verdad es que sin duda alguna Julia se volvió uno de mis personajes favoritos de toda la literatura. Y esos fueron los cinco puntos que más me gustaron de este libro. También pueden verlo como las razones por las cuales ustedes deberían leer este libro ahora mismo y comprarlo. Y pues vamos a pasar a la frase que más me gustó de este libro o una de las frases más bien que me gustaron mucho de la novela. Y la pueden encontrar en la página 185 y dice así. A veces las pequeñas cosas son símbolos o detonantes de problemas mucho más grandes en nuestras vidas. Esta frase me gusta demasiado, la verdad es que se explica por sí sola. Y no sé, no sé si alguna vez ustedes han sentido esa forma. Yo sí a veces como que te pasa algo tan pequeñísimo, pero es tan pequeño que hace que todo tu mundo o todos estos problemas que tenías cargando detrás de ti exploten, salgan a la luz, llores. Y la verdad es que es una frase que me gusta demasiado y con la que te puedes llegar a sentir identificado en muchas ocasiones en tu vida. Y esa fue la frase que me gustó mucho de este libro y quería compartírselas a ustedes. Y claramente a este libro le di 5 de 5 estrellas en Goodreads porque la verdad es que las merece cada una de ellas. Es un libro que está altamente recomendado y espero muchísimo que lo disfruten tanto como yo lo disfrute. Y bueno, en verdad espero que les haya gustado esta reseña. Dejen un like y un comentario. Déjenme en los comentarios si alguno de ustedes ya leyó este libro o lo quieren leer o si les dieron ganas de leerlo. En verdad me gustaría leer todo lo que me dicen aquí abajo en los comentarios, que yo los leo. Saben que en la descripción tienen mis redes sociales y por una parte de la pantalla les aparece un botoncito para que vayan a suscribirse y otros videos de mi canal. Y pues nosotros nos veremos en un próximo video. ¡Adiós!